El que haya cooperación es indispensable, tenemos amistad con el gobierno de Estados Unidos, no hay diferencias, no hay pleitos, además estamos obligados a ponernos de acuerdo, no tenemos nada que esconder, transparencia, una regla de oro de la democracia es la transparencia, aun cuando perdieron la vida no solo mexicanos, también estadounidenses por ese operativo fallido, entonces eso ya no se permite. Gracias por ver el video.